Música Cuando salió FEC Mobile 24 trajo consigo el primer evento de toda la temporada Que tiene como nombre Bienvenida al Club O pues básicamente te damos la bienvenida al FEC Mobile Y pues bueno en este video vamos a estar viendo los errores básicos Que no debes cometer en este video Si lo que quieres es conseguir las mejores recompensas totalmente gratis de este evento Y de una vez voy adelantando que podemos sacar cartazas de manera muy fácil Y también muy pero que muy sencilla Así que por eso ya sabes que suscribiéndote al canal Que por cierto ya somos 400 mil suscriptores Muchísimas gracias en serio de todo corazón a todas las personas que están suscritas al canal Y oye si no lo estás pues adelante No te cuesta nada formar parte de mi comunidad Y ya sabes de que aquí siempre te estaré informando respecto a cualquier novedad Que va pasando en el FEC Mobile 24 Ante llamado FIFA Mobile Estoy recibiendo muchísimas solicitudes de amistad Si ves que de repente pues si ahí se cuela una solicitud Pues ni modo Bueno primero que nada Tenemos lo que tendría que ser los packs de bienvenida Que nos van a ir dando tras desbloquear cierto nivel en nuestra cuenta de FEC Mobile 24 Al nivel 8 nos van a dar jugadores de la serie A Al nivel 10, 1 de la liga española O de la liga Y al nivel número 12 pues si Un jugador de lo que vendría a ser la Premier League Yo de momento soy nivel 9, nivel 8 por ahí tengo entendido La verdad es de que pues estuve en la escuela Tuve que entregar proyectos, examenes tal No tuve muchísimo tiempo para este pues si Maxear la cuenta en los primeros días Por acá nos dan a Di Gregorio Que creo que está bugueado Porque es como plata con GRL 79 Muy loco eh O si será si quien sabe Bueno el caso es de que si Aquí vamos a poder este desbloquear recompensas Dependiendo del nivel Y aquí literalmente no hay que hacer nada Más que simplemente reclamar y ver si tenemos suerte Y por qué no apuntar a lo alto por alguna de estas posibles recompensas Ya empatada inicial es en donde si empieza lo bueno Vamos a tener 4 partidos Que cabe aclarar Renuevan cada 24 horas En donde vamos a poder obtener puntos de bienvenida Que ya te estaré explicando para que sirven esos puntitos Pero tenemos partido contra el Ajax, Real Madrid, Leipzig Y también Juventus A final de cuentas al completar esos 4 partidos Vamos a poder reclamar monedas gratis O jugador Eso también renovable Y en posibles recompensas tenemos de 13 mil monedas A 37 millones Y cartas de 70 a 94 de GRL No me ilusionaría mucho realmente con este objetivo diario Porque realmente es muy difícil De que te lleguen a tocar las máximas recompensas En el apartado de nuevos aspirantes Es en donde todo se empieza a poner bonito Porque aquí ya es donde estamos hablando De las primeras recompensas garantizadas Como por ejemplo Que te pueda tocar un jugador de 85 a 93 de GRL Y que como posible recompensa Encontremos a Benzema Rice Ronaldo Kane Neymar Gundogan Mares Nkunku Etc Y a ver Tenemos por acá lo que vendría a ser Un apartado de normal Y un apartado de difícil De una Recomiendo irse por difícil Ya que el progreso Es duplicado Y a final de cuentas Vas a llenar esta barrita de 10 De una manera más sencilla Y es que al terminar la barra De progreso Vas a poder encontrar Una pieza Del rompecabezas Que va a ser de vital importancia Para obtener recompensas gratuitas Y no solo eso También la posibilidad De obtener Desde un 76 A un 89 De GRL Gratis En Kunku Y Milinkovic Serían las recompensas Más Este Especiales De la pieza Número 1 Después está la pieza Número 2 Que se va Lo quiere en 9 días O sea que aún No podemos interactuar Ni jugar con ella Pero aquí aparece lo mismo El partido difícil Y el partido normal Recuerda El difícil Da el doble de progreso O sea que es más fácil El llegar Bueno más rápido El llegar a completar esto Y aquí te va a dar La pieza número 2 Y lo mismo Jugar 76 A 89 Pasa literalmente Lo mismo Con la pieza número 3 Porque en la pieza Número 4 Que sería literal La última pieza Del triángulo Del FEC Mobile Estaríamos completando Nuestro triángulo Que es el logotipo Básicamente O la figura geométrica Representada De esta temporada Y ya con esto Ahora sí Reclamar nuestro 85 A 93 Gratis Y que en esas posibles Recompensas Puedas obtener A estos jugadores Que estás viendo En la pantalla Sencillo ¿Verdad? En el apartado De nuevos equipos Básicamente Acá Es en donde vamos A estar Recibiendo Gratis Si es gratis A este Pieza de media 88 Nada mal Sinceramente Por acá Básicamente Nosotros Simplemente Nos vamos a dedicar A intercambiar Los puntos De bienvenida Que recordemos Se ganan Básicamente En el apartado De patada Inicial También Se pueden Conseguir En el apartado De misiones O en el de Intercambios Aparte Del de la tienda Donde Bueno Por joyas O FIFA Points Fc Points Una disculpa Puedes Obtenerlos Mira En el apartado De misiones Por acá Inclusivemente Yo ya podría Reclamar Ciertos Puntos De bienvenida Y hasta Puntos De inicio Que ya te estaré Comentando Para que van a Servir estos Ojo Este es el apartado De misiones Diarias En el apartado De misiones Semanales Ahí también Estamos viendo Estos puntos De bienvenida Que obviamente Son de vital Importancia El llegar A completarlos Pero si Como te decía Es muy sencillo Basta con que Literalmente Completes Este camino De recompensas Y que a final De cuentas Llegues Acá Que te da Un jugador De 80 94 Delantero De bienvenida Para que a final De cuentas También puedas Reclamar Un mediocampista De bienvenida Un defensa O portero De bienvenida O un jugador De bienvenida Que básicamente Abarca Todas las posiciones No importa Que camino Completes Con que hagas Dos Vas a recibir Gratis A este Quiesa Extremo derecho De GRL 88 Nada mal Sinceramente Y por último El apartado De nuevos objetivos En donde Tenemos Lo que vendría A ser El llegar A gastar Los puntos De inicio Que también Se consiguen En las misiones En los intercambios Y en los modos Desafío Aparte Puedes ver Tres anuncios Diarios Que te va a dar 30 puntos De inicio Completamente Gratis Y ojo Esto realmente Ayuda muchísimo Ya que por Distintos puntos De inicio Vas a poder Reclamar Distintas Recompensas Como puntos De bienvenida Esto que pues Todavía está bloqueado Que vendrían a ser 20 mil monedas 200 joyas Por acá 400 puntos De bienvenida Jugador De 80 89 Balones Joyas Monedas Etc Etc Bueno Recordemos Recordemos De que estas Son recompensas También Iniciales No le tomes Tanta importancia Pero en si Es fácil Llegar a conseguir También ciertas Cosas De este apartado Así que suerte También puedes Obtener Puntos de inicio Y puntos de bienvenida En este intercambio Aunque solamente Te va a estar Aceptando jugadores De dicho evento De 75 94 Pero en si Vale la pena Yo ya lo he hecho Dos veces Y si Se consiguen puntos Muy fácil Y lo mismo Con los puntos De inicio Tienen que ser Jugadores de bienvenida De 75 A 94 Aquí realmente Varía Si quieres Jugadores Del evento Este Para los puntos O si los quieres Usar para los puntos De inicio Queda en tu criterio Y ya por último Darle el vistazo Al pase Estelar En donde Pues si Vas a tener Completamente gratis A este Vinicius De GRL 88 Que estas viendo En la pantalla Mas obviamente Todas las recompensas Que estas viendo En el apartado Superior E inferior De dicho pase Esto realmente Es algo que me llama Muchísimo la atención Al igual que Lógicamente Los Fese Points Que de una vez Te voy diciendo Hay algo bastante Importante Que debo aclarar Y que es un consejo Que si Quiero que sigas A final de cuentas Porque están regalando Muchísimos Fese Points En lo que vendría a ser Este pase Estelar Y a final de cuentas Pues este Vinicius Y el jugador De 83 A 93 92 Perdón Completamente gratis Ahora si Atento a lo que se viene Debes de saber De que ahora El pase estelar Cuesta Fese Points Y no realmente Dinero real Como tal Esto quiere decir Más que nada De que nosotros Vamos a poder Aprovechar Los Fese Points Que estamos Obteniendo En este apartado Para así Comprar Los distintos Pases estelares Que van a ir sacando Temporada Trastemporada Por eso es importante De que no te gaste Los Fese Points Que te van a estar Regalando en este pase Para que a final de cuentas Así puedas tener Más pases Y más pases Consecutivamente Si Y realmente es un Super consejo En serio Tómalo en cuenta Después me lo agradeces Y ahora que ya te he dicho Como obtener Los jugadores gratis De este primer evento De FIFA Mobile Que errores no cometer Que debes de hacer Pues si Este sería Básicamente Todo el video Del día de hoy Mañana Estaremos más Pues si Enganchados Tocando otros temas Y viendo Otras probabilidades Que bueno Me han estado dejando En los comentarios Que quieren que llegue a tocar Pero si Este es el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós Toma agüita Te quiero mucho Chao chao Chau